Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que puedes Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu amor, debo seguir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu amor, debo seguir Dame tu amor, debo seguir Dame tu amor, debo seguir Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada mía se fue a poner Supe que me amabas, yo entendí Supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me ganaste tu perdón, pues estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Lo sentí, sabía que entonces me cuidabas Y yo lo vi como un susurro Susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Te supe que me amabas No eres de mí, te supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no No llegué, no llegué, no llegué, no llegué Te supe que me amabas Más de mí, 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 te supe que me amabas La mi corazón, estoy aquí Estoy aquí Tú eres la luz que brilla en las tinieblas, abro mis ojos, tú debes, mi corazón adorado en la oscura, la esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo, solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el rey, grandemente chalcán, yo soy por siempre Señor. Todo que creaste, humilde viniste, o que te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo, solo eres grande, solo eres hijo, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo, solo eres grande, solo eres hijo, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a apostarte, 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 vine Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh man, redimido, Cristina y Clarion De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles en voz tragante, su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Él es mi esperanza Jesús 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 El líder más grande que hay de existir El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera Picasso lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tengo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mi credención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte lo pudo con su perfección Su nombre sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su extraña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrá borrar lo que él hizo en mi ser Jamás podrá lograr que en él yo Viene de creer Mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Al tercer día Me dio la vida Y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Por mí su vida Al tercer día Te dio la vida Y viviré Para siempre proclamar En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre En nombre de Jesús 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 Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado He can't be not crecerá mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti sobre ti oh 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 Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas en el mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Le dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dicen las heridas Sus manos y pies Me dice que me dicen las heridas Una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me ama Cuando salgo y a pasear Y ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo y a pasear Y ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes que comience la vida, quiero darte mi canción. Gracias por ver el video. Aún no empiezan a caer cuando todo está en silencio. Yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana. Te quiero ver, espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia. Sin saber qué cerca estás. Espérame, ¿qué necesito? Tu mirada sobre mí, llenas todos mis ángeles. Solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Estrella de la mañana. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Estrella de la mañana, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Amado, mi despeda, de la mañana, te quiero ver. Espérame. Espérame, Jesús. Olho María. Amado, mi despeda, estáé. Espérame, amor. Amado, mi despeda, estáé. Espérame. Dios mío, Dios mío, amor. Amado, mi despeda, estáé. No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como superma Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Es vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como superma Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Contigo yo me siento como un héroe Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe En cuanto con un héroe hopпo Con un héroe Porque todas las manchas Me siento como un héroe Do, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar algo que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar думаю menos debajo Me dejará Quiero perdón Sueño Quiero perdón o En Cinta Tcha 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 Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Eres mi adoración Y mi eternidad canción Todo mi interior Es cativado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres suelo Dios sin compararme Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Con nosotros en esta noche Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eternidad canción Todo mi interior Es cativado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres suelo Dios sin compararme Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Yres Dios eterno Yres Dios eterno Yres Dios eterno Yres Dios eterno Aleluya 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 ¡Gracias! 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 los pies agradecido Señor me perderás cambiaste mi corazón olvidaste por mi en la muerte tan cruel porque me ama usted porque me ama siendo yo un mil pecados quiero buscarmente en ti Jesús silencio reconocer que tu amor por mi tu merezco mi Jesús mi amado quiero usar de ti para adorar mi Jesús mi amado quiero quiero regar con mis lágrimas tus pies quiero besarnos y así permanecer ser mi seré hermana entre ti seré mi seré mi hermana Amén. 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 Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué Y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué Y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy, entre sus planes para hoy me encontré A esa hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré En sus propósitos eternos yo me he llegado, aunque me ha costado creer En sus propósitos eternos yo me he llegado, aunque me ha costado creer En sus propósitos eternos yo me he llegado, aunque me ha costado creer ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Y has tenido dolor, angustia o traición Me podrás separar de tu amor Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Y yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada, sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por tu momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Y abre mi dolor, mi destrucción Me podrás separar de tu amor Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Y yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada 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 Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila 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 No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor 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 Si fue por mí y yo por ti ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo en mí, Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti y yo por ti? Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior Daré más fruto de tu amor Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios Fue por mí que viste aquí en la tierra Y alumbraste con tu luz, fue por mí Fue por mí que tu vida derramaste Y el rescate así paraste, fue por mí Fue por mí que en el monte del Calván Te entregaste hasta morir, fue por mí y yo por ti ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo en mí, Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti y yo por ti? Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior Daré más fruto de tu amor Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios Me amado Dios Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión Y seré tu voz, tu expresión Y seré tu perfume en medio del dolor Y seré tu perfume en medio del dolor Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios Y seré tu voz, mi amado Dios Y seré tu voz, mi amado Dios Y seré tu voz, mi amado Dios Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Si fuese ese piedad Vengo aquí Luche como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi amado he desgastado Vengo aquí Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luche como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo aquí Vengo aquí Vengo aquí Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescarte Este seco corazón En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luche como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo aquí Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescarte Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescarte Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescarte Necesito refrescarte Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescarte Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumergeme en el río de tu espíritu, sumergeme, lo necesitamos Señor, sumergeme. No quiero perder las cosas que me quedan por ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograrán por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No quiero estar. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó y me convencí Que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar Aquello que seguí al dejarte con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, Señor, y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó Pero me convencí, Señor, es que nada importa en la vida, no, no, si tú no estás junto a mí Por eso, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor, preciso de tu amor en mi caminar Por eso, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Por eso, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor, Señor, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo 我不o si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestra esperanza, oh cantos, oh cantos Más que no será, no se abre, eh No se vuelve aquí Nuestra esperanza, oh cantos, oh cantos Más que no será, no se abre, eh Oh, 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 oh Eh, no, 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 no Quiero respirar el aire de tu casa Resultar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que le aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar conmigo Quiero estar conmigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y un solo latido Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar conmigo 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 A tus pies Argue mi corazón A tus pies Te entrego lo que es Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Argue mi corazón A tus pies Te entrego lo que es Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Te puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Más grande Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Más grande Más grande No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. Queremos estar en tu presencia, no aportamos de ti jamás. Le anhelamos, Señor, nos sigamos a adorar. Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío. Amado mío, amado mío, amado mío. Amado mío, amado mío. Y no perdemos y no perdemos y no perdemos y no perdemos. Amado mío, amado mío. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. Y yo logro más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más altos, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. No hay lugar más alto, muchas que, ante mae, no no perdemos. el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti y la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que mejor Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.